Carolina y Alejandra las vemos con Tereré en Laguna Oca. ¿Cómo la están pasando? Re bien. ¿De qué sector de la ciudad son? Del barrio La Colonia. ¿Y vos? Del Sagrado. ¿Se vinieron juntas para disfrutar de la tarde? Sí. ¿Y qué tal la están pasando? Bien. Pasé mucho que no veníamos por acá. ¿Y cómo encontraron el lugar? Re lindo. En el ingreso les pidieron el pase, sus datos para saber si estaban vacunadas. ¿Están vacunadas ustedes? La libreta. ¿En su caso cuántas dosis tienen? Yo la tercera. Sí, las tres también. ¿Qué les parece que para acceder a diferentes lugares se pida la vacuna? Sí, está bien. ¿Disfrutando la tarde? Sí. Muy linda tarde. Muy linda tarde. ¿El lugar? Excelente, excelente. Es la primera vez que vengo. ¿Ustedes dónde es? De acá de Capital, pero primera vez que vengo. Muy linda. Bueno, todavía no se puede entrar al agua, pero estaría faltando ese... Ese, ese, pero vamos a completar. Y vamos a completar. Y yo soy de General Güemes. Sí, vine acá a Formosa a disfrutar porque mi pueblo está así un poco por el tema del virus. Así que vine acá a disfrutar. Me encantó. Me encantó. La verdad, felicito al gobernador de la provincia por poder brindar esto a la gente que es muy importante. Más en estos tiempos. Bueno, la pregunta tiene que ver con los sanitarios. ¿Les pidieron sus números de documentos para ver sus datos al ingreso? ¿Qué les parece eso? ¿Están vacunadas? Sí, 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 sí. Las tres dosis. Tanto los niños como nosotras. ¿Y qué les parece que se pida este pase sanitario en los diferentes lugares? Muy bien. Para mí está muy bien porque eso nos permite cuidarnos entre todos y evitar que esto siga propagándose. ¿En Güemes también se colocó la tercera dosis sin problema? La tercera dosis a todos los adultos y también a los chiquitos. ¿Y en el hospital hay disponible ahora vacunas contra el COVID? Sí, excelente atención, muy bueno todo. Juan Cruz, ¿de dónde sos vos acá? No, del Colorado Formosa. ¿Y te viniste a...? Vine acá a vivir. ¿Con quiénes estás? Con mis amigos de acá de la escuela, de la industrial. Bien. ¿Y qué tal la están pasando? Ah, excelente. Muy lindo lugar La Sombra y acaba de llevar un chaparroncito para jugar. Muy lindo. ¿Se viene el bowling? Sí, 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 ahí en una canchita vamos a organizar. ¿Cómo la están pasando? Bien, bien. ¿Su nombre? Marlon. Bueno, contame un poquito quiénes son ustedes, cómo se organizaron para venir, si vienen siempre, qué les parece el lugar. Somos de Ecuador, ella y yo. Y no, se nos dio por venir, no siempre venimos, siempre la primera vez sería. ¿Y qué te parece el lugar? Hermoso, hermoso. Linda la playita, pero no se puede entrar, que se debería de permitir, pero como no se puede, no se puede. Fuera más lindo si se podía entrar, exactamente. Vendría mejor. Mejor. Seguramente. Muy hermoso, muy hermoso. ¿Qué te parece, bueno, están vacunados, hace cuánto tiempo están por aquí? Sí, acá en Argentina yo tengo cinco años. Sí, tengo, estoy vacunado, estoy vacunado. ¿Qué le parece que se pida para ingresar a diferentes lugares, su documento, sus datos, a ver si tiene el pase sanitario? Claro, me parece bien que pidan. ¿La baby es argentina? Ya, Argentina, sí. Bueno, ¿y por qué eligen Argentina? Bueno, más que todo se puede trabajar, que es lo importante, trabajo y es lindo. ¿Y cómo les tratan los formoseños a los extranjeros? Bueno, hasta ahora nosotros bien, gracias a Dios, bien, bien, bien. Gracias. 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 Gracias.